Hola gurises, bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos acá para contestar el reto al que me ha nominado Robito Hans, junto con Jaco de Navajas Suiza, el reto de las cuatro navajas que nunca me fallaron, el canal argentino Zell, así que bueno aquí estamos, van a ver que, van a ver no, les digo yo, que en mi caso es un reto un poquito traído de los pelos, hace un mes atrás más o menos, Miguel del canal Survivalistas de Salón, me invitó a participar, no me retó, me preguntó si quería participar en el reto de las cuatro navajas que nunca me fallaron, yo no sabía como era el reto, vi el video, después de verlo le dije a Miguel que la verdad que no era yo la persona idónea para cumplir este reto, por bueno, por determinadas razones, y le agradecí pero le dije que no, que no iba a participar por eso, porque no sentía que era la persona idónea, un mes después aparece Robito Hans, cumpliendo el reto, de manera muy notable por supuesto, el capitán es una persona que hace años, que porta navajas multiuso, navajas suizas, y que les da un uso extensivo, bueno, apareció el capitán, y no tuvo mejor idea que nominarme, y nominar a Jaco, así que esta vez no pude esquivar el bulto, y bueno, estoy acá para cumplir este reto, que les repito, en mi caso es un poquitín traído de los pelos, por el tema de que yo hace no mucho que empecé a cargar navajas y herramientas multiuso, y sumado a eso, no se me presentan en lo cotidiano, muchas situaciones, donde pueda sacar mis multiherramientas, mis navajas, y darles uso, por eso sentí, que no era un reto para mí, cuando me lo propuso Miguel, ¿no? Así que bueno, esta vez no tengo forma de esquivar el bulto, como les dije, así que aquí estoy, para cumplir con ese reto, que ya les digo, en mi caso es un poquitín traído de los pelos, y el criterio para seleccionar las cuatro navajas que van a ver, en mi caso fue el de, que estas cuatro navajas son las cuatro que más han estado conmigo, ¿no? Las cuatro navajas que más tiempo he llevado arriba, vamos a decir, en estos tres años y algo que hace que empecé a, bueno, a consumir este tipo de artículos, las navajas multifunción, navajas suizas, multiherramientas, bueno, en esos tres años y pico, las cuatro navajas que más tiempo he llevado conmigo, llámenle EDC, llámenle navajas de diario, así que bueno, eso es lo que vamos a ver, las cuatro navajas que más he portado, que más tiempo he portado y que no me han fallado, que no me han fallado, obviamente porque no les di mucha chance de que fallaran, es la realidad, así que no me voy a, no los voy a entretener más, la puta que los parió las motos estas que hacen ruido, no los voy a entretener más, vamos a empezar ya mismo, bueno, llegó el desenfoque, vamos a empezar ya mismo a mostrar las cuatro navajas que nunca me fallaron, la primera es una archiconocida del canal, ya deben estar podridos de verla, y nosotra que, obviamente, Victory Knox Sweet Jump, 91 milímetros, 8 capas, esta navaja la tengo, la porto desde, bueno, yo empecé con esto de las navajas suizas y las multiherramientas en, a fines de abril, a perdón, fines de abril, sí, y principio, bien digo, y principio de mayo del 2018, esta navaja está conmigo, la porto desde mediados del 2018, hasta el día de hoy, la porto siempre en un morralcito que llevo, que es este, morralcito, ahí está, morralcito, que traigo al trabajo, y que me llevo cuando, bueno, tengo que hacer, o trámites, o mandados, que sé que me van a llevar, un rato, un ratito largo, y que son, bueno, mandados, o trámites, que me alejan de casa, bastantemente, entonces ahí me llevo, el morralcito, con todas las cosas, billeteras, y dentro, la suilla, para no andar, regalado por ahí, como quien dice, bueno, las pocas veces que he usado esta navaja, porque es la realidad, no se me han presentado, abundantes chances, de usarla en lo cotidiano, pero, las veces que la he usado, no me ha fallado, por eso está, aquí en este ranking, y está primera, por ser la, la que más tiempo, ha durado conmigo arriba, Victory Knox, Swiss Champ, muy bien, vamos a pasar a la segunda, navaja que nunca me ha fallado, esa nosotra quedé, opa, salió al revés, sí señor, la Victory Knox Classic, 58 milímetros, dos capas, bolsillera, ideal para el llavero, manicurera, por excelencia, esta navaja la compré en Chile, en noviembre del 2018, y desde esa época, hasta hace una semana, más o menos, me acompañó, como llavero, ¿no?, junto con las llaves, la reemplacé, por, a ver si está por acá, déjame buscar, la Classic, le di de baja, la jubilé, y la reemplacé, por, esta otra belleza, que no es otra que la, Benger Squire, la reemplacé por esta, que ahora pasó a ser la, navajita del llavero, bueno, esta Classic, que estuvo en mi llavero abundante tiempo, fue la, la manicurera por excelencia, dio muy buen servicio, la he usado para otras, para otras cosas, y bueno, cada vez que la he usado, no me ha fallado, ahora sí vamos a ver las herramientas, porque, si mostraron las herramientas de la Swiss Champ, íbamos a estar, dos días, con este video, pero, la Classic, sí podemos ver las herramientas lo más bien, tenemos, la hoja de corte, que increíblemente, es, la herramienta de esta navaja que menos usé, después tenemos, lima con limpia uñas, que fue la herramienta que más usé, de esta navaja, tampoco, nunca falló, y tenemos, por supuesto, las tijeras, bien, las tijerillas, bueno, viene con pinza, viene con palillo, y viene con anillo, Victorinox Classic, la segunda navaja que nunca me falló, una de las más, de las que más tiempo he tenido conmigo, vamos a pasar, ahora, a la tercera navaja, que nunca me ha fallado, no es otra que, la Suiza, C03 Libor Blue, esta navaja también la compré en Chile, me acompañó desde, bueno, desde ahí, desde noviembre del 2018, hasta el comienzo de la pandemia, marzo del 2020, en ese periodo de tiempo, esta navaja era la que me acompañaba, me acompañaba en los eventos sociales, cuando iba a un cumpleaños, cuando iba a una reunión con amigos, cosas así, esta era la navaja que iba conmigo, porque, bueno, una navaja de dos capas, nada grande, no, no iba a andar cargando la Suiza en esos eventos, porque una que no iba con el bolso, y llevarla al cinto, o al bolsillo, ella es más, más, más incomodín, entonces, esta era la navaja de sociales, no confundir con la de fines de semana y festivos, eh, navaja para los eventos, así, para ir más o menos liviano, bueno, una navaja de 95 milímetros, 95 milímetros, dos capas, vamos a pasar a ver las herramientas, por supuesto, porque no es muy grande, tenemos hoja de corte generosísima, como podrán ver, una generosa hoja de corte, con bloqueo, liner, liner lock, que se destranca apretando este botoncito y cerrando, esto es muy de las Wenger de 130, ¿no? Muy Wenger 130, bueno, después tenemos punzón, con escariador y ojal, un gran punzón este, a pesar de que tenga muchos detractores, porque si bien es cierto que es un poco frágil, es un punzón que, si se sabe tratar, es de los, de los mejores punzones, si lo sabemos tratar con cariño y con ternura, es tremendo punzón, en línea, impagable, después tenemos por acá, abre latas, con destornillador, y después tenemos destornillador con destapador y pelacables o doblador de alambre, que se bloquea 90, después atrás tenemos sacacorchos, con 5 vueltas, es la única herramienta trasera, y después herramienta de cacha, solamente pinza, solo pinza, no tenemos anilla, pero si tenemos, a ver si se ve ahí, ven, ese agujerito ahí, tenemos ese agujerito que entra por ahí, y sale por ahí, ahí lo están viendo, ven ahí, por ahí le podemos pasar un, una cuerdita, un hilito, algo, para, bueno, para, para llevarla, no, para poder sacarla más fácil, bueno, lo que quieran, bien, Suiza C03 Libor, la tercera navaja que nunca me ha fallado, mi navaja de sociales, de salida, antes de la, antes que la pandemia cortara todo, la tercera navaja que nunca me falló, y ahora nos vamos a la cuarta, nos vamos de Suiza completamente, y nos dirigimos a la República Popular de China, porque la cuarta navaja que nunca me falló, es esta, que es la Smith & Wesson, de la serie Extreme Mops, y el modelo es, CK11HS, es una navaja no multifunción, una navaja navaja, simplemente la única función que tiene, es la de hoja de corte, donde nos encontramos una, un filo tres cuartos liso, o un poquito más diría yo, eh, les digo menos, un poquito menos de tres cuartos capaz, puede ser, eh, filo combinado, liso, en la parte delantera, y dentado, con un dentado agresivo, en la parte trasera, contra el recaso, apertura a una mano con tetones, ambidiestra, para zurdos y para, y para diestros, el cuerpo de metal, tenemos bloqueo por frame, un frame lock, muy seguro, no se mueve para nada, eso me encanta de este, de este frame lock, está muy bien hecho, para cerrar, corremos por supuesto y cerramos, ¿no? Tiene una detent ball, que ahí la vamos a ver, ¿vieron cómo se come la hoja? es la detent ball, después tenemos un clip, para llevar al cinto, y bueno, no mucho más, una navaja simple, la navaja de corte y nada más, de hoja de corte y nada más, todo metal, eh, todo metal, muy bien construida, y esta es, o es la cuarta navaja que nunca me ha fallado, esta la llevo, y hará ocho meses que la llevo, una cosa así, más o menos, puede ser por ahí, guris, ocho meses por ahí, muy bien, Smith & Wesson, de la serie Extreme Ops, modelo, ya lo vieron, CK11HS, está muy muy buena, la aporto siempre en el laburo, en el bolsillo, con el clip, pero bueno, nunca me falló también, navaja simple, bien construida, y que nunca me falló, bueno gurises, voy a dejarlo en este punto, no me quiero extender más, a ver si los dejo con una imagen de las cuatro navajas juntitas, ahí estamos, bueno, ahí las tienen, eh, las cuatro navajas que nunca me fallaron, un reto un poquito traído de los pelos en mi caso, pero espero que haya sido de su agrado, gurises, como siempre, gracias por la sintonía, nos estamos viendo prontamente, y adiós.